¡Suscríbete al canal! 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 Un brazo me corto yo, por tu boca de manzana, me dejo cortar los dos. Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer, viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer. Así es como a mí me gusta, para compartir mi techo, delgadita de cintura y abultadita del pecho. Dicen que el que poco pide, poco a poco hay que irme dando. Dime a qué horas vida mía, no más, ay me dices cuándo. Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer, viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer. Ay, ay, ay. Gracias, gracias maestro. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.